En este caso, la imagen del cubo unitario va a ser un poquito más rara, ya no va a ser un paralelepípedo rectángulo, sino va a ser un paralelepípedo cualquiera. Paralelepípedo es un cuerpo que tiene todas sus caras paralelas. Vamos a ver los transformados de los vectores más importantes. ¿Cuáles son? Y el origen que va a dar 0, 0, 0, a esta altura no hay duda ni discusión sobre esto, y los transformados de una base canónica. 1, 0, 0 me queda 2 acá, 1 y 0. El transformado de 0, 1, 0 es menos 1, 2 por 1, 2 y 1. Y el transformado de 0, 0, 1 es 1, 0, 3. Con estos tres voy a dibujar los vectores y después voy a armar el paralelepípedo, nada más que como una curiosidad. Porque para el cálculo del volumen no voy a necesitar hacer todo eso. A ver, el vector 1, 0, 0 se convierte en 2 en X, 1 en Y o en X2 y 0 en Z. O sea que es este vector que va acá, del origen a este punto. Este sería el primer vector transformado. El segundo es menos 1 en X2 y 1 en Z. Menos 1 aproximadamente en X, 2 en X2, esto es X2, esto es X3, esto es X1, X, Y, Z, 1 es X3 o Z, que sería este vector del origen acá. Y el otro es 1 en X1, 0 en X2 está en este plano y 3 en Z. Aproximadamente en este punto. Muy bien. Vamos a tratar de armar ahora un paralelepípedo con esos tres vectores. Esto, algo de esto ustedes dieron cuando vieron el volumen del paralelepípedo en el momento en que estudiaba rectas, ecuaciones de la recta y del plano en R3. Bueno, vamos a dibujar lados paralelos. Se tendría que acordar de aquello que se llamaba el producto mixto. Esto sería la cara, por así decirlo, de atrás. Una cara, la cara de abajo. Una lateral. Este lado paralelo a este, este paralelo a este. Y ahora voy a completar la parte visible. Si yo quiero calcular el volumen de esto, no sería fácil, porque no son caras rectangulares, son paralelogramos. Pero yo tenía una forma fácil de calcular el volumen de esto sin hacer cosas raras geométricas. Y era el producto mixto de los vectores que definían el paralelepípedo. A ver, el volumen era vector 1, producto escalar por vector 2, producto vectorial por vector 3. Estos tres vectores, estos tres, eso me da el volumen. Bueno, a ver, todo esto se podía resumir como el determinante de el vector 1 puesto como fila, el vector 2 puesto como fila y el vector 3 puesto como fila. Ese determinante me daba el volumen. Era el módulo, en realidad, bueno, podía ser negativo o positivo, no me preocupa el signo, pero era el producto mixto. Fíjense que si yo busco la matriz de la transformación, lo que voy a tener es este primer vector 2, 1, 0 como columna. El segundo vector, menos 1, 2, 1 como columna y 1, 0, 3. Si calculo el determinante de la matriz de la transformación, yo sé que el determinante de esto coincide con el determinante de la matriz transpuesta, que sería 2, 1, 0, menos 1, 2, 1 y 1, 0, 3. Porque el determinante de una matriz y de su respuesta son lo mismo, es el mismo valor. Bueno, esto me va a dar el volumen. Fíjense que coincide con el determinante sacado del producto mixto. 2, 1, 0, menos 1, 2, 1, 1, 0, 3. Hay que hacer las cuentas y ver cuánto da. Creo que lo tengo, no, no lo tengo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a desarrollar cualquiera de los dos determinantes. Si es lo mismo, me queda 2 por 2, 1, 0, 3, menos 1 por el menor adjunto, eliminando esto y esto, menos 1, 1, 1, 3. ¿Cuánto es esto? 2 por 3, 6 por 2, 12. Menos 1 por 3, menos 3 por 1, más 3. El volumen es 15. ¿Está? hecho de esta manera, obviamente es exactamente lo mismo. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!